La sesión de hoy la vamos a dedicar a los atributos y a los complementos predicativos y además vamos a extender un poco la explicación para hablar sobre la otra acepción de predicado que no comentamos en la sesión anterior. Son conceptos que soy consciente de que normalmente sí se dan en el aula de secundaria pero creo que muchas veces hay conceptos que no están muy claros o que hay un poco de confusión así que creo que puede ser útil que los veamos hoy aquí. La sesión se va a distribuir de la misma manera que la anterior. Bueno, después de una breve introducción vamos a ir directamente a hablar sobre algunos de los conceptos básicos sobre el tema y vamos a intercalar estos conceptos con los ejercicios que os envié. Os quería pedir disculpas porque os los envié un poco tarde. Lo siento mucho, voy de cabeza y no tuve tiempo de enviaroslo antes. Espero que le hayas podido dar un vistazo y si no, no hay ningún problema y los podemos hacer aquí sobre la marcha entre todos. Y bueno, empecemos ya directamente al grano. Vale, atributo y complemento predicativo. Son conceptos que se enseñan desde hace muchos años, están en la tradición de lo que se enseña en el aula de secundaria y se explican bajo el paraguas de las funciones sintácticas, cuando se ven las funciones sintácticas de los sintácticos. Entonces existe la mayoría, o sea, todos los profesores tendrán un conocimiento previo sobre lo que es un atributo y un complemento predicativo y los predicados en general. Pero sí que es cierto que no siempre se explican estos conceptos con una profundidad que permita a los estudiantes entender exactamente qué está pasando cuando decimos que hay un predicado. Y además, a veces se manejan algunos términos que han quedado obsoletos ya desde hace muchos años en la lingüística y que creemos que no son necesarios que sigan estando ahí. Y por otro lado, hay otros conceptos que son relativamente nuevos en la tradición, pero que creemos que son interesantes y asequibles para los estudiantes. Así que bueno, en todo caso creo que puede ser de vuestro interés. Y bueno, finalmente, al igual que he pasado con las nociones de argumento y adjunto, son términos que forman parte de la lista de términos de las PAO en Cataluña, así que son conceptos que potencialmente se pueden preguntar en estas pruebas de acceso a la universidad. Entonces, hagamos un poco de repaso porque la semana pasada estuvimos hablando sobre que los núcleos léxicos podían ser predicados. Podían ser predicados en el sentido de que por su significado tienen la capacidad de seleccionar unos cuantos participantes que son los argumentos, que serán unos complementos obligatorios. Entonces, este sentido de predicado se opone a argumento y la relación no tiene por qué ser uno a uno. Es decir, un predicado no tiene por qué seleccionar un solo argumento. De hecho, puede seleccionar cero argumentos o puede seleccionar tres o el número que sea, en función del significado del propio predicado y de los participantes que necesite. Pero existe otra acepción de predicado, que de hecho es la primera, si vais al glosario de términos gramaticales, es la primera acepción que sale en la entrada de predicado. Y también es la que se suele utilizar más a menudo cuando se habla de predicado en el aula de secundaria. Esta noción de predicado no se aplica a las unidades léxicas que están en el núcleo de un sintagma, sino al sintagma entero. Y entonces, se dice que este sintagma entero, cuando es un predicado, aporta una información que se atribuye a... Uy, qué mal, las vocales, madre mía. A ver, que el predicado aporta información que se atribuye a otro sintagma de la oración, al que se le llama sujeto de predicación. Y esta relación, al contrario de lo que ocurría con la relación predicado-argumento, la relación predicado-sujeto sí es uno a uno. Es decir, para cada predicado habrá un sujeto. Por eso se dice que es una relación de carácter-vime, que hay dos implicados. Entonces, hoy lo que vamos a ver, sobre todo, vamos a discutir esta primera acepción de predicado. Vale, pues entremos directamente con el primer ejercicio, que era un ejercicio de pares mínimos, en los que os pedía que encontraseis una secuencia gramatical, es decir, posible en español, que contenga estos cuatro elementos. Había un error en el ejercicio que se podía interpretar de dos maneras, porque creo que no estaba este un de aquí. Entonces, se podía interpretar como que había tres requisitos y no cuatro. Mi intención era decir que había cuatro requisitos, es decir, que tuviese la secuencia, un verbo copulativo, un sujeto posverbal, un atributo que no concuerde con el sujeto y un adverbio de lugar. Pero, de hecho, si habéis hecho que el atributo sea el adverbio de lugar, también está bien. O sea, los elementos están ahí igualmente. Entonces, no sé si a alguien le gustaría... Mira, María, ya hay dos, ya hay dos, ya hay dos, o sea, los hay en el chat. ¿Quieres que te los lea o los miras tú? A ver, está Juan aquí, en casa, tenemos el verbo copulativo, está el sujeto posverbal, Juan. Juan, el atributo que no concuerda es el aquí o en casa. Sí, perfecta. Parece mentira que vivas aquí, parece mentira que vivas aquí, sería, vale. Un atributo que no concuerde con el sujeto, correcto, no puede concordar porque es una oración subordinada. Y luego, el adverbio de lugar, aquí, en este caso, el adverbio de lugar no está haciendo de atributo, pero no es lo que se está pidiendo, entonces también sería correcto. Bueno, aquí están los libros, también, Juan estaba de vacaciones allí, perfecto. Me agrada que seas... Uy, no, Juan estaba de vacaciones allí, el sujeto es verbal. Sí, vale, sí, es verdad, yo estaba yendo así ya, es verdad, aquí faltaría el sujeto posverbal, pero simplemente diciendo, estaba Juan de vacaciones allí, ya lo arreglaríamos. Me agrada que seas de cerca de Tarragona. Aquí no hay un sujeto posverbal, tampoco. Sí, sí, es que seas cerca de Tarragona, es que ha puesto la oración de sujeto posverbal. Ah, vale, es verdad, es verdad, no hace falta que sea el sujeto de la oración copulativa. Correcto, sí, también estaría bien. A ver, ver, copulativo, atributo que no concuerde, de cerca de Barcelona, de Tarragona, perdón. Y, vale, sí, perfecto. Vale, en general, todas estas opciones estarían bien. Yo os había puesto algo muy sencillo, que es está ahí María, o está María ahí, da igual. Lo que quería con este ejercicio es introducir la idea de que un atributo o un predicado no tiene que concordar siempre con el sujeto porque muchas veces no puede concordar con él, porque no solamente los verbos y los adjetivos, que típicamente pueden concordar con el sujeto, no solamente estos sintagmas pueden ser predicados, sino que hay muchos más sintagmas que pueden hacer la función de predicado, como me habéis puesto aquí en los ejemplos. En concreto, aquí tenemos una serie de ejemplos en los que un sintagma verbal está haciendo de predicado, pero en estas oraciones, en Sofía es encargada de la línea, por ejemplo, es el segmento encargada de la línea el que está haciendo el predicado de Sofía. Lo mismo ocurre, bueno, aquí en Sofía vino enfadada, tendríamos dos predicados, enfadada, cuyo sujeto es Sofía, y vino enfadada, bueno, no, sería vino, yo creo, vino que sería el sintagma verbal. Bueno, a ver, Sofía vino enfadada, no, yo creo que sería vino, vino el otro predicado. Bueno, entonces, Sofía está en Barcelona, aquí solamente tendríamos un predicado que es en Barcelona, y que es un sintagma preposicional, aquí, por ejemplo, un sintagma preposicional, pues a no ser que el término pueda concordar con el sujeto, normalmente no hay una concordancia, y lo mismo con los sintagmas adverbiales, como en el ejemplo. Vale, y de hecho, la noción del predicado es la noción clave que nos permite definir qué es una oración. Una oración se define como una estructura de predicación que contiene un predicado y su sujeto de predicación. Pero, como hemos visto, hay muchos tipos de predicados, no solamente los predicados que son sintagmas verbales. Y por esto mismo, paradójicamente, a veces no es necesario tener un verbo para poder estar hablando de oración en el sentido de que hay una estructura de predicación. Es el caso... Bueno, sí que es cierto que en la mayoría de casos, en una oración, pues el predicado es el sintagma verbal, pero no siempre es así. Podemos tener predicados que no sean sintagmas verbales. ¿Cómo ocurre en el ejemplo 2b? Es decir, aburridísimo el partido de hoy. Aquí ya tenemos una estructura de predicación y, por lo tanto, podemos estar hablando de una oración. En este caso, sería una oración copulativa, pues sin el verbo... Una oración atributiva, ¿no? Sin el verbo copulativo. Y, bueno, el caso A sería el caso más común. De lo que normalmente hablamos, lo que tenemos en mente normalmente cuando decimos una oración, que es algo así como los niños corrían en el parque, donde corrían en el parque es el predicado y los niños es el sofrito. Pero, bueno, ya os digo que como hay muchos tipos de predicados, no siempre es así. Vale, pues vamos ahora con el segundo ejercicio. Este no es un ejercicio que esté en las pruebas de la selectividad de Cataluña, como suelo poneros, pero quería poner este ejemplo y entonces era el único enunciado que me cuadraba. Aquí os proponía que en esta secuencia describierais los dos sentidos de la secuencia y por qué se pueden dar estos dos sentidos, por qué es una oración ambigua. No sé si alguien querría compartir lo que ha pensado. Yo misma, si no hay nadie. Dime. A ver, tú hablas de dos sentidos, pero a lo mejor podrían ser tres, no lo sé. Yo primero no entendí la ambigüedad de la frase, porque estaba obsesionada con los atributos, con los complementos predicativos, digo, no, no acabo de entender. Pero luego entendí que la ambigüedad viene por los diferentes significados del verbo ver, ¿no? Sí, y esto en realidad nos lleva a qué está haciendo en París respecto al verbo ver. En realidad es un poco lo mismo, sí. Mi reflexión ha sido esta, pero igual lo del análisis de París no lo he hecho correctamente. En un primer lugar, el verbo ver, como fijar la vista en algo o en alguien, pues te estoy viendo ahora mismo en París, te veo en la calle, ¿no? Y yo para mí, para mí entonces en París sería un complemento circunstancial del lugar. Sí. Pero si por ejemplo lo interpreto como te veo en París en el sentido de tejito que damos en París, entonces en París para mí sería, pues no sé si puedo hablar de predicado, o de complemento predicativo-locativo, si es correcto decirlo así, porque no es atributo, porque no es verbo copulativo. Claro, yo de hecho había pensado otra interpretación, así que quizás sí que hay tres. Sí, y la otra que veo, me la han hecho ver mis alumnos hoy, ¿eh? Sí. Ha sido la de, te veo en París, en un futuro te imagino en París. Correcto. Te previsualizo en París. Y para mí, entonces, vuelve a ser complemento circunstancial del lugar. Claro, yo ahí precisamente diría, en el de que te imagino en París, es que ahí sí sería un predicado en París, ¿no? Porque hay una relación entre el te y en París, que te puedo imaginar en París. En cambio, en los otros dos sentidos, yo diría que ahí no sería un predicado. Y que entonces lo que cambia es un poco las acepciones del verbo, pero que la estructura sería la misma. No sé si tiene sentido. ¿Quieres decir que cuando dices te imagino en París, en París es obligatorio que esté, no lo puedes quitar? Y en cambio, si dices te veo, te veo ahora, te veo ahora en la calle de París, te estoy viendo ahora, ahí sí que puedes decir. Te veo, ahí no es obligatorio, eso es un adjunto. Vale. Sería un, ¿no? Te veo. Yo lo interpreto así, pero no, claro, yo no estoy segura. Sí, si es en el sentido de ver, vale, te veré en París, ¿no? O nos vemos luego en París, o este tipo de significado. Yo ahí diría que es un adjunto, es un argumento adjunto, ¿no? Te veo. Yo con el significado de citar, de citar, te veo, nos citamos, quedamos, como cuando dices quedamos en el bar, quedamos en la plaza. Sí, pero podrías decir, pues te veo luego, ¿no? No hace falta en París. Ahí no estoy segura, de hecho creo que se podrían argumentar las dos cosas, y eso tampoco es una cosa mala, pero en todo caso creo que no es un predicado, crucialmente. Vale, vale. ¿No? Que alguien más quiere opinar. Priscila tenía una pregunta. Priscila, no sé si quieres entrar. Sí, por favor. Bueno, la pregunta no tenía que ver con esto, pero ahora me estoy un poco, pues, rayando con lo que estáis diciendo, porque con lo de ver, en términos de vista, yo estoy de acuerdo con que solo tenemos dos argumentos, alguien ve algo a alguien, ¿no? Vale. Pero luego, es lo que decías, no tenemos por qué estar de acuerdo si argumentamos que vemos cosas diferentes, pero el hecho de quedar, yo sí que veo tres argumentos, porque yo creo que uno simplemente, en nuestra mente está como implícito, no, en el habla está implícito, pero sí que está, porque cuando quedamos tiene que haber un espacio para que quedemos, creo, ¿eh? Podría ser. No sé si es un poco forzado, pero con el verbo ver, sí que veo muy claramente que eso lo ha ido, ver en términos de visualizar, pero luego con el quedar, es que quedamos con alguien y para ello tiene que haber un espacio donde quedar, bueno, es mi reflexión así. Sí, podría ser que, claro, o sea, yo había previsto solamente dos interpretaciones, pero sí que es cierto que hay el te veo en París, que te estoy viendo en París, el de te veo en París, de quedamos en París, y luego te veo en París, que te puedo imaginar en París. Entonces, quizás sí es cierto que en la segunda interpretación, en la de que vamos a quedar, ahí se podría argumentar que quizás sería un argumento, o sea... Sí, mira, María, estoy mirando... ¿Qué opinas? Perdonad que interrumpa la discusión, pero es que estoy mirando el diccionario, el DELE, y en efecto hay una acepción, la 17, pero bueno, es una acepción pronominal y fijaos que la definición dice, hallarse en algún lugar estado situación. Cuando algún lugar está dentro de la definición, es que eso es un argumento. Y el ejemplo, en efecto, es verse allí. O sea que sí, sí parece que en ese sentido es un argumento y por eso en la definición del verbo está el lugar, hallarse en algún lugar estado o situación, verse allí. Vale, pues mira, todavía va salido mejor el ejemplo, porque pensaba que solamente en París se podría interpretar como adjunto, como predicado, pero aquí también tenemos que se puede interpretar como argumento. Estar o hallarse en un sitio. Estar o hallarse en un sitio. Cuando se vieron en el puerto no cabían de gozo. Y fijaos que la paráfrasis, o sea, lo define como estar o hallarse, hallarse en un sitio o lance. Claro. O sea que sí, sí. Y luego, disculpa, muy rápido la pregunta, ¿podrías volver atrás hacia la diapositiva donde ponía que no era necesario que hubiese un verbo? Vale. Entonces mi pregunta es, es que me imagino este ejemplo en clase. Y cualquiera me diría, sí, 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 esta coma lo que hace es elidir el verbo. Entonces, decir que una oración no precisamente tiene que tener un verbo explícito, hay que poner esa cosa, hay que decir que no tiene por qué estar explícito el verbo, porque realmente aquí hay un verbo explícito detrás de esta coma, que es lo que decías antes del verbo ser, ¿no? Que hay un verbo implícito en Aburridísimo el partido de hoy. Sí, diría que sí, es el típico ejemplo de una enumeración, eres pesada y Juan simpático, coma simpático, es simpático. Entonces, este Aburridísimo el partido de hoy me da la sensación de que es un verbo elidido, pero que está. Sí, 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 de hecho es que, claro, como los verbos copulativos no son predicados en sí, se podría interpretar que ahí hay un verbo elidido, pero en realidad no tiene, o sea, se puede interpretar, pero así tal cual, sin la presencia de un verbo, ya sería también una oración. O sea, lo importante es que hay un predicado y un sujeto, si por la manera como está construida la oración no es necesario que haya un verbo, pero sí, sí, se podría interpretar que ahí hay un, de hecho, o sea, se interpreta como una oración copulativa, ¿no? como el partido de hoy ha sido aburridísimo. Sí, 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 se podría decir que ahí hay un verbo implícito. Gracias. Copulativo, por eso, sí. También hay cosas tipo precioso el vestido, o, sí, cosas así. Gracias. De nada. Bueno, esto era para el ejemplo, el ejercicio 2 tenía la finalidad de introducir dónde están los predicados en esta clasificación maravillosa que hicimos, de que las cosas podían ser argumentos o adjuntos, dónde están ahí los predicados, ¿no? Los predicados pueden ser argumentos o adjuntos, o son una categoría diferente, o dónde está eso, cómo queda el cuadro general. Porque vemos que hay sintagmas que son el mismo y que pueden ser predicados, argumentos o adjuntos. Entonces, cómo queda un poco eso. Este era un poco para abrir la discusión sobre estos términos. Entonces, hemos dicho que, bueno, dijimos en la sesión anterior que todos los núcleos léxicos se consideraban predicados en este sentido 2 del glosario, digamos, en el sentido de núcleo como predicado, que se pone argumento. Pero hemos dicho también que cualquier tipo de sintagma, en general, hay ejemplos de que sean predicados. Pero no todos los sintagmas por defecto, cuando nos encontramos con un sintagma, eso es un predicado. Y además, aunque hay predicados obligatorios y predicados optativos, los predicados no son ni argumentos ni adjuntos. Es una categoría que come aparte. ¿Por qué? Dijimos que los argumentos eran los participantes en el predicado núcleo. Es decir, los complementos que necesita el predicado núcleo para explicar toda la acción, el estado de cosas o lo que sea que está explicando el predicado núcleo. En cambio, y entonces, en esta relación, el predicado otorga a sus argumentos una función semántica y una función sintáctica. En este sentido, los predicados no reciben una función sintáctica o semántica de ningún predicado núcleo, porque ellos son predicados y están hablando sobre un sujeto. Es decir, las relaciones que establecen son diferentes. Los predicados, como... Es que esto es un poco lío, porque, claro, predicado tiene dos acepciones. Pero los predicados de los que estamos hablando hoy, los predicados que se oponen a sujeto, son sintagmas que están relacionándose con un sujeto. En cambio, teníamos que los predicados de la sesión anterior seleccionaban una serie de argumentos. Entonces, esta relación es muy diferente y no podemos hablar que... O sea, no podemos decir que la función, cuando decimos que algo es un complemento directo, esta función que está haciendo este sintagma no es equiparable a la función que hace un atributo. Son relaciones entre cosas diferentes. No sé si se entiende bien esto. Es un poco raro. No está mal etiquetar al atributo, al complemento predicativo, incluso a un sintagma verbal, que es el predicado de una oración. No está mal decir que su función es predicado. Simplemente hay que ser conscientes de que cuando decimos que eso es una función sintáctica, que atributo, complemento predicativo y predicado es una función sintáctica, no es el mismo tipo de función sintáctica como lo es un complemento directo o un complemento de régimen o lo que sea. Bueno, ya me diréis si hay dudas. Vale, entonces, hemos dicho que hay un predicado que está en una estructura bimembre, es decir, uno a uno, y el segmento del que habla el predicado se llama sujeto. Bueno, aquí yo le voy a llamar sujeto de predicación para que no haya ambigüedades con el otro tipo de sujeto que veremos un poco más adelante. Pero bueno, como dice el glosario de términos gramaticales, pues es el segmento de la oración que se contrapone al predicado y del que el predicado está hablando. Entonces, el sujeto de predicación no solamente existe, otra vez, para los predicados más habituales, es decir, para los predicados que son sintagmas verbales. En los estudiantes encontraron la casa vacía, podemos decir que por un lado tenemos el sintagma verbal, que es el predicado, y que tenemos el sujeto de este sintagma verbal predicado, que es los estudiantes. Pero, de la misma manera que decimos esto, en el predicado vacía, su sujeto de predicación es la casa. Aquí tenemos una doble predicación. ¿Qué cosas pueden ser un sujeto de predicación? Pues, básicamente, los sintagmas nominales y las oraciones subordinadas sustantivas que equivalen, de alguna manera, normalmente, a los sintagmas nominales. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en el ejemplo 4, me gusta la pizza. Aquí tenemos un sintagma verbal, que es el predicado, es me gusta, y la pizza, que será su sujeto de predicación. De la misma manera que vengas, en me gusta que vengas, es el sujeto de predicación de este me gusta. Entonces, aquí nos encontramos con, otra vez, un ámbito de términos, que es que hay dos definiciones de lo que es un sujeto. Existe el sujeto, que es el elemento con el que concuerda el verbo en una oración, y existe el sujeto de predicación. Estos dos sujetos, en el caso de cuando tenemos un predicado que es un sintagma verbal, coinciden. Por ejemplo, me gusta la pizza. La pizza es el sujeto formal, digamos, el que el verbo concuerda con la pizza. Y también es el sujeto de predicación del predicado me gusta. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Aquí os he puesto algunos ejemplos más. El bebé duerme emplácidamente, pues el bebé es el sujeto. Lo que está en este primero, digamos, es el sujeto formal, es la función sintáctica formal, digamos. Y esto es en la estructura de predicación. Entonces, duerme emplácidamente se va el predicado y en los dos sujetos, el formal y el de predicación, coincidirán. Y lo mismo ocurre aquí cuando tenemos una oración copulativa, en la que realmente el predicado es saludable, pero que también está coincidiendo el sujeto formal con el sujeto de predicación. Pero, en cambio, cuando tenemos otros tipos de predicados que no están dentro de un sintagma verbal, o sea, que no son un sintagma verbal, no tienen por qué coincidir. Y esto es lo que ocurre, sobre todo, con los predicativos. En Joaquín tenía las manos heladas, ¿no? Tenemos un primer predicado, que tenía las manos heladas, que es el cuyo sujeto de predicación es Joaquín, pero, en cambio, el hadas, su sujeto de predicación es las manos. Esto no entra en contradicción en que las manos, su función sintáctica, sea un complemento directo. Puede ser el complemento directo y el sujeto de predicación del hadas. No entran en choque. Vale. Llegamos al ejercicio 3, que este es un ejercicio de explicar la gramaticalidad. Os he puesto aquí una oración que es imposible, que es cantar es azul. Y os pedía que me explicarais por qué no podemos decir cantar es azul y cómo sería una versión gramatical de esta oración. Hola, yo misma lo diré. Soy Sara. Hola. Hola. Mira, bueno, yo leyendo los términos que nos pedisteis en la biografía sobre el glosario, pues encontré que los atributos seleccionan semánticamente al sujeto. Supongo que este es un ejemplo. Entonces, bueno, pues azul está restringiendo el tipo de sujeto, ¿no? Que aparecerá en la oración, que no puede ser en este caso un verbo. Debería ser un síntoma nominal, ¿no? Claro. Aquí está perfecta la... ¿Cómo sería una versión gramatical de este ejemplo? Pues el gorro es azul, por ejemplo. Por ejemplo. Perfecto. Sí. Aquí lo crucial es que, a pesar de que tenemos un verbo copulativo, o sea, un verbo, el verbo no está restringiendo semánticamente nada. Porque podemos decir, cantar es maravilloso. No es un problema de es, sino un problema de que el predicado es azul y es el predicado el que está restringiendo semánticamente a su sujeto de predicación, que aquí forzamos a que sea cantar. Y azul no admite algo como cantar. Tiene que ser como un... Alguna cosa, algo material. No una oración. Entonces, por eso, podríamos decir, cantar es maravilloso o el cielo es azul. Crucialmente, el problema no es del verbo ser, que no es diferente en estas oraciones. María, alguien... Ángeles pregunta, Juan es azul. Juan es azul. Bueno, a ver, yo creo que ahí no podemos decir que la oración sea agramatical. Porque en un mundo donde las personas son azules, pues podemos decir Juan es azul. Lo que pasa es que, bueno... Los pitufos. Claro, puede haber un pitufo llamado Juan, que sea azul. Entonces, yo diría que es gramatical. Lo que pasa es que, bueno, que en el mundo en el que estamos, pues no... Es falso, digamos. Es otra cosa. Pero es una oración gramatical. Sí, aquí Juan es rojo también en el sentido socialista. Sí, aquí es porque el predicado tiene dos significados. Es rojo del color rojo o de socialista. Sí, entonces, claro, en estos dos sentidos, este predicado va a restringir semánticamente diferente en función de si queremos decir que es rojo de color o rojo de socialista. Pues aquí tengo algunos ejemplos más de predicados que están seleccionando semánticamente a su sujeto de predicación, que es una de las propiedades del predicado. Por ejemplo, este ejemplo en siete es interesante porque no es que haya una restricción categorial como ocurría en Cantares Azul, porque es una cafetera interesante o es una cafetera azul, es totalmente posible. Sin embargo, es una cafetera drástica, no. Porque drástica está restringiendo mucho el tipo de sujetos a los que puede predicar. Y en este caso hay muy pocas cosas que pueden ser drásticas. Una decisión, una medida, un cambio drástico, pero no muchas cosas más. El ejemplo ocho es un poco parecido al que veíamos, pero con un predicado, o sea, con un verbo predicativo, es decir, que en el que el sintagma verbal sí es el predicado. La función duró tres horas, no podemos... El predicado duró tres horas puede restringir semánticamente y puede aceptar cosas como una función en la que hay una duración, pero en cambio que vengas duró tres horas es imposible. Sin embargo, con otros predicados, como un predicado como me gusta, pues sí admite ambos sujetos de predicación. Vale, entramos ahora en la clasificación de los predicados y aquí hay una serie de conceptos que están bastante instaurados en el tipo de cosas que se enseñan en la hora secundaria, que son los predicados nominales y los predicados verbales. María, perdona que te interrumpa, es que hay otra pregunta en el chat. Dice Pilar Castellano que ella más bien ve qué es el sustantivo el que restringe al adjetivo, o sea, la relación al revés. ¿En dónde? Pues, por ejemplo, en esos ejemplos. O sea, lo que dice es que a ella le parece que es el nombre el que restringe al adjetivo y no el adjetivo al nombre. Esto, a ver. Hola. Es cierto que, hola. Además, pienso que sí que no se puede decir cantar es azul, pero sí podemos decir la canción es azul. y veo que es el sustantivo, el tipo, la categoría gramatical, incluso su significado, el significado del sustantivo, el que nos va a restringir el adjetivo que utilicemos. A ver, en realidad, esto es un poco difícil de argumentar, o sea, porque, claro, quién restringe a quién es un poco complicado de argumentar, pero creo que cuando hay un complemento del nombre, que puede ser un adjetivo, por ejemplo... Ya, pero es que estamos hablando de un atributo y el atributo es un complemento verbal, aunque también indirectamente lo sea de un nombre. Entonces, bueno, realmente es que, claro, cuando estamos hablando de una estructura copulativa es que estamos con el verbo ser, que es un verbo porque tiene morfemas, porque si no sería el signo igual matemático, ya no sirve. Es el que antes desaparece y que antes se sustituye por una coma, es un verbo, pero, fija, incluso a los alumnos les cuesta darse cuenta que es un verbo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, luego, más adelante, lo diré también, que muchas veces se ha considerado que el verbo copulativo es simplemente un lugar donde se ponen los morfemas verbales, de aspecto, de tiempo, de modo, etc., pero que no tiene un significado de por sí. Sí, quizá aspectual o temporal, pero no un significado léxico. Entonces, claro, a ver, es un poco... ¿Quién restringe a quién en este caso? Es un poco difícil de decir. Yo diría que es el adjetivo que restringe el... Bueno, es que claro. Sí. O sea, en los complementos del nombre sí que es cierto que se considera que es el libro... Ah, ahí el libro. El núcleo, que es el nombre, el que está restringiendo esos complementos. Lo veo más así. No sé, igual mañana... Claro, aquí es que... Dentro de un rato igual, no sé, igual lo veo también posible de la otra manera, pero en este caso lo veo bastante claro. En ejemplos tipo la función duró tres horas... Sí. Claro, aquí también dirías que es el sujeto de predicación el que está seleccionando semánticamente. Con el verbo duró. O es el duró tres horas, el que te dice, vale, no, no cualquier cosa puede durar tres horas. No cualquier cosa puede durar tres horas. Claro, ahí sí sería el que es el predicado, el que... Claro. En los predicados se puede ver más claro que es el predicado el que restringe el sujeto y quizás un poco más ambiguo en... Es una medida drástica. Claro, una medida drástica... Sí, es que no te... O sea, tengo la intuición de que es el predicado y por paralelismo en cómo funcionan los predicados tipo síntoma verbal, te diría que es el predicado el que restringe el sujeto. Yo no... En realidad... Yo lo veo al revés. Lo veo al revés. También por lo que pasa con los complementos del nombre. Quizás influida por eso. Entiendo. Yo estoy más con María. A mí sí me parece que es el predicado. Estaba pensando en redes, en el diccionario que hizo Ignacio Bosque, que es un diccionario de predicados y donde te vas y si tú buscas medida, la palabra medida no va a estar. Está drástico. Está el adjetivo drástico y te dice con qué tipo de elementos se puede combinar. Entonces, interesante apenas restringe el tipo de nombre con el que se combina. Es decir, todo puede ser interesante. Por eso yo, cuando daba... A veces he dado clases de estas de redacción a los alumnos y siempre les digo que intentan evitar el adjetivo interesante y la razón es que precisamente es un predicado tan amplio que casi es una palabra vacía que no restringe para nada al tipo de nombre con el que se combina. En cambio, otros adjetivos restringen mucho más. En realidad, es una relación de dos elementos, claramente. O sea, que medida tiene que encajar con drástica y drástica con medida. Pero en la tradición siempre se ha entendido que es el adjetivo el predicado que selecciona y no al revés. Igual que... Sí, eso es. O sea, por eso en redes están los adjetivos, los adverbios, los verbos, pero no están los nombres, excepto algunos nombres que pueden ser predicados. Vale. Pues vamos a hablar un poco sobre esta clasificación de los predicados que es una clasificación pues bastante popular que divide los predicados entre predicados nominales y predicados verbales. Bueno, ¿qué se entiende cuando decimos que algo es un predicado verbal? Normalmente es un sintoma verbal que tiene como núcleo un verbo que es un verbo predicativo. Un verbo predicativo es un sinónimo de verbo pleno, si habéis escuchado uno o el otro es lo mismo y es un verbo que tiene suficiente contenido de léxico como para tener la capacidad de seleccionar argumentos. Aquí entra un poco la conexión entre las dos opciones de predicado, ¿no? Que sea el verbo un predicado como núcleo va a hacer que el sintoma verbal del que es el núcleo pueda ser un predicado de este tipo. Entonces, bueno, cosas como han suspendido varias asignaturas, estos alumnos han suspendido varias asignaturas, se consideraría un predicado verbal y llegó la carta pues este llegó sería también el predicado verbal cuyo sujeto es la carta. Y entonces, ¿qué se entiende cuando decimos predicado nominal? Un predicado nominal es un sintoma verbal también, pero en el núcleo tenemos un verbo copulativo al que también se le ha llamado verbo atributivo. Estos son los verbos ser, estar y parecer que tienen muy poco contenido de léxico como comentábamos antes y que no tienen la capacidad ellos solos de seleccionar argumentos y de restringir sujetos y que por lo tanto van a necesitar un atributo obligatoriamente para que haga de predicado verdadero de la oración. Entonces, se entiende cuando decimos, o sea, cuando se dice predicado nominal no nos estamos refiriendo normalmente a profesora de latín sino a es profesora de latín, a todo el sintoma verbal y lo mismo ocurre con el vestido está sucio, el predicado realmente sería sucio pero predicado nominal está haciendo referencia a todo el sintoma verbal. Entonces, estas etiquetas si bien es cierto que están bastante tienen una tradición bastante sólida en el aula de secundaria se desaconsejan en el plurisario de términos gramaticales. Se desaconsejan por varios motivos. En primer lugar porque predicado nominal y predicado verbal tienen más de una definición. Aquí hemos os explicado la que suele ser más mayoritaria pero por ejemplo también se puede entender predicado nominal como el atributo como sinónimo de atributo es decir, solamente el segmento que está haciendo realmente de predicado y lo mismo ocurre con predicado verbal que a veces se ha entendido como o sea que también abarcando a los sintomas verbales con un verbo copulativo. Entonces además hay más problemas asociados a estas nociones. Hay una oposición entre predicado nominal y predicado verbal cuando en realidad se está hablando de dos sintagmas verbales. Entonces no tiene mucho sentido decir que uno es verbal y uno es nominal y tiene menos sentido todavía porque como predicado nominal no solamente podemos tener como predicado cosas que tienen una naturaleza nominal como son los nombres o los adjetivos sino que también podemos tener adverbios o síntomas preposicionales. Entonces creo que estas etiquetas no nos ayudan mucho para explicar que no las necesitamos tenemos otros términos que son menos ambiguos y que nos pueden llevar a menos confusión y que decir que un sintagma verbal con un perbo copulativo es un predicado nominal nos aporta poco y lía más que otra cosa. Pero bueno esto es un consejo que nos da el glosario y que yo estoy de acuerdo con él pero que bueno que tampoco pasa nada simplemente saber que estos términos pues tienen ahí una problemática. Vale entonces vayamos ya con con lo que es el centro de esta de esta presentación que son los atributos y los complementos predicativos. Entonces entendemos como atributo hay hay varias acepciones hoy es el día de las acepciones paviría hay varias acepciones también de atributo pero aquí vamos a entender atributo como cualquier predicado que no es un sintoma verbal. Entonces la relación entre este predicado y su sujeto se le llama atribución y la función sintáctica entre comillas porque ya sabemos que no es la misma función sintáctica o sea no es el mismo tipo de función sintáctica como un complemento directo pero la función sintáctica que decimos que hace el predicado es atributo es decir atributo en realidad es un predicado que no es un sintoma verbal. esto es el atributo cuando puede suele concordar en género y número con el sujeto de predicación eso también ocurre con los predicados que no son atributos con los sintomas verbales pues tenemos que el verbo concuerda en género y número pero también está concordando con su sujeto de predicación pero bueno estamos con los atributos entonces cuando puede suele concordar con su sujeto de predicación pero hay algunos en algunos casos cuando los atributos tienen una naturaleza evaluativa que no necesariamente tiene que concordar y esto no nos tiene que liar si nos encontramos con algo como tu propuesta es un disparate en la que vemos que pues tu propuesta es femenino y en cambio su atributo no es una disparata sino que es un disparate y bueno no pasa nada a veces no concuerdan sí que en la mayoría de casos sí pero bueno existen estos ejemplos en los que no se da esta concordancia vale ¿qué cosas pueden ser atributos? pues cualquier sintagma que no sea un sintagma verbal ¿no? tenemos sintagmas nominales como lo considero un buen amigo un sintagma adjetival como en muy bonito lo que has hecho aquí volvemos a tener unas estructuras atributivas sin verbo copulativo se puso de pie aquí tenemos un atributo que es un sintagma preposicional y Roberto está ahí pues ahí sería un atributo que es un sintagma verbal existe cierta controversia con el tema de los sintagmas nominales sobre todo con los sintagmas nominales definidos con los indefinidos sí que se acepta sin problemas que los sintagmas nominales indefinidos pueden ser atributos pero con los definidos hay un poco de controversia porque no forman oraciones copulativas que sean el atributo no nos da una característica del sujeto sino que más bien sirve para identificarlo con un referente por ejemplo Luisa es la profesora de sintaxis aquí tenemos un sintagma nominal definido que es el atributo y esto en realidad es una identificación Luisa igual a la profesora de sintaxis no es como una no sé si me explico es un poco diferente Luisa es una profesora de sintaxis por ejemplo pero normalmente se acepta que sí que son atributos pero simplemente que forman que el significado de este atributo es un poco diferente la oración es una copulativa identificativa pero se sigue considerando un atributo y normalmente se dice que los nombres propios no no pueden ser atributos aquí vemos un contraste entre considerar que es la profesora de sintaxis el atributo o Luisa vemos que aquí pues en este caso Luisa no se puede sustituir por el lo mientras que que la profesora de sintaxis sí por ejemplo entonces en la profesora de sintaxis Luisa consideraríamos que es la profesora de sintaxis el atributo y por eso no podemos hacer esto de mientras que la literatura no lo es no podríamos hacer esta pronominalización vale bueno no solamente los sintagmas pueden ser los sintagmas no solamente los sintagmas pueden ser atributos sino que también ciertos tipos de oraciones subordinadas pueden funcionar como atributos sobre todo las oraciones subordinadas sustantivas pero no todas y no en todas partes las oraciones subordinadas con verbo flexionado es decir las que suelen empezar porque no suelen ser predicados excepto en algunos casos concretos con los obreros de percepción es decir que serían atributos del tipo complemento predicativo como en lo vi que venía pero en cambio cuando decimos ocultar algo es que mientes este que mientes se bueno en realidad o sea no es que sea gramatical es que se considera el sujeto y ocultar algo sería el predicado entonces cuando tenemos una estructura como esta como una oración subordinada sustantiva con un verbo flexionado en oraciones copulativas de este tipo pues lo analizamos como un sujeto no como el atributo en cambio las de infinitivo sí pueden ser atributos de con verbos copulativos pero solamente con el verbo ser y también o sea y estas este tipo de oraciones que forman las subordinadas de infinitivo también es del tipo identificativo de esas que veíamos con el sintoma nominal definido ocultar algo es mentir ocultar algo igual a mentir no es como una característica de ocultar algo sino una identificación y también las podemos encontrar en este tipo de estructuras con los verbos de percepción y entonces algo que es muy curioso porque los los sintomas adjetivales aparte de los sintomas verbales son como el los atributos por excelencia cuando pensamos en un atributo normalmente pensamos en un sintoma adjetival pero es curioso porque las oraciones subordinadas adjetivas no son predicados en la gran mayoría solo en algunos casos aislados como los hay que tienen suerte que es así como un poco raro pero en general no encontramos oraciones subordinadas adjetivas en posiciones haciendo de atributo bueno vale entonces como entendemos atributo en este sentido amplio como un predicado que no sea un sintagma verbal atributo lo podemos o sea podemos llamar atributo a ese predicado que se combina tanto con un verbo copulativo con un verbo semicopulativo o con un verbo predicativo cuando se combina con un verbo predicativo a este atributo lo llamamos complemento predicativo pero en realidad el complemento predicativo sería un tipo de atributo y de hecho tiene bastante sentido porque funcionan exactamente igual simplemente que cambia el verbo con el que aparece pero ya está entonces vamos a ver qué ocurre cuando nuestro atributo se combina con un verbo copulativo hemos dicho que los copulativos pues son ser, estar y parecer que se consideran poco más que un que un soporte para enganchar a fijos flexivos de flexión verbal y que no tienen un contenido léxico que apenas tienen un contenido léxico y entonces claro hemos dicho que para tener una oración necesitamos tener un sujeto o sea una estructura de predicación un sujeto y un predicado entonces claro si el verbo no tiene la capacidad de ser predicado es necesario que aparezca otro elemento que es el atributo para que sea el predicado de esa oración entonces como vemos aquí es el el atributo el que está restringiendo a su sujeto o sea lo que puede ser su sujeto de predicación nadar es una aquí vemos que el verbo es el verbo es ser en el mismo con la misma morfología y todo o sea no cambia nada sin embargo no podemos decir nadar es una actividad fundamental y no Juan es una actividad fundamental entonces esto significa que es una actividad fundamental la que está restringiendo el tipo de sujeto del que puede hablar lo mismo ocurre con el contraste nadar es alto y Juan es alto pero al revés alto no puede decir algo sobre una acción como nadar pero sí sobre una una entidad como puede ser Juan entonces hemos quedado que claro como es el único predicativo o sea cuando tenemos una oración copulativa como el único predicado que tenemos es el atributo es imprescindible la oración será gramatical si quitamos al atributo de ahí porque entonces no tendremos una relación de predicación y no tendremos una oración y en verbos copulativos se puede pronominalizar por un lo neutro esto significa que el lo es diferente del lo del complemento directo que cambia a la los las en función del del género y el número de lo que está a lo que está sustituyendo pero en cambio sea independientemente del género y el número pues este los atributos con verbos copulativos se pueden sustituir siempre por lo no por la o los o las aquí tenemos unos cuantos ejemplos tanto el ordenador estaba roto que es masculino singular es el ordenador lo estaba como las muñecas son de porcelana pues las muñecas lo son o mis padres son químicos está en plural pues no es mis padres los son sino mis padres lo son María antes de que hagas el ejercicio pregunta Pristila si en este sentido de verbo vacío si el verbo ser se asemeja a los verbos baúl tipo tener estos verbos que no tienen mucho significado más como los verbos ligeros se refiere a eso si si lo que pasa es que en tipo cual sería cual sería un ejemplo o sea si creo que los los verbos ligeros no llegan al extremo de los copulativos pero que si que han perdido cierto pero si dime en que ejemplo estabas pensando si no solo me llamaba la atención porque decías que en el contexto de la presentación anterior lo más importante lo que restringe realmente es el atributo entonces simplemente he pensado esto que en ese sentido me recordaba los verbos baúl que significan todo y nada ya si 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 en realidad si de hecho claro cuando en en el en la noción de predicado que veíamos ayer ahora me voy un poco pero en realidad tiene sentido en la noción de predicado que veíamos ayer claro teníamos un núcleo que selecciona algunos argumentos entonces quizá en los verbos de estos baúl puede seleccionar o sea la restricción es mínima puede seleccionar argumentos de muy amplio espectro o podía ser el interesante que podía predicar de muchas cosas pues sería un poco lo mismo y en este caso pues los verbos copulativos llegan al extremo de decir bueno es que puedo combinarme con cualquier cosa y será y que de hecho los verbos copulativos lo que están o sea lo único que seleccionan es que haya una predicación con ellos y por eso podemos decir cosas tipo parece que 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 va a llover ¿no? ahí está seleccionando toda una oración que está siendo la predicación no tenemos como dos argumentos porque en realidad no selecciona dos argumentos los verbos copulativos seleccionan pues toda una predicación una relación de predicación que esto puede ser con un atributo y un y un y su sujeto de predicación o bien en una oración donde ya hay esta relación de de predicación ahora no sé si me he ido muy por las ramas ni si se ha entendido pero sí 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 vale pues sí yo creo que que sí que en realidad vendría a ser lo mismo que se pueden pueden o sea los argumentos que pueden seleccionar los los verbos tipo paul pues son de muy amplio espectro pero creo que no llegan al extremo de los verbos copulativos y dice Pilar en el chat que las palabras baúl han ido perdiendo el significado a fuerza del uso mientras que los verbos copulativos o el verbo ser desde el principio no lo tiene digamos sí es verdad es verdad de hecho ahora cuando queremos hablar sobre los atributos como los copulativos llegaremos a los semicopulativos y ahí ha ocurrido algo similar que son verbos que en un principio tienen un uso predicativo pero que han ido perdiendo parte de su significado y normalmente mantienen los dos o sea mantienen un significado pleno y un significado aspectual solamente y en estos en estos usos donde el verbo ha perdido o sea gran parte de su contenido léxico el análisis es igual o sea es idéntico como si fuera un verbo copulativo porque ha perdido también su capacidad de predicar entonces también selecciona una predicación pero bueno ahora lo veremos vale pues vamos si os parece al ejercicio 4 que esto es un doble par mínimo es decir que tenemos dos bueno un doble par mínimo y bueno una de estas secuencias es a gramatical y entonces os pedía que identificaseis la oración gramatical la secuencia gramatical y por qué esa gramatical cuál es la explicación gramatical hay una pregunta hay una pregunta antes la pregunta es que por qué el que selecciona o restringe es el atributo y no el sujeto es un poco la misma pregunta de antes con el adjetivo y con el nombre sí Nuria Casat pregunta esto bueno es un poco la explicación que dábamos antes sobre o sea el atributo es un es un predicado es un tipo de predicado entonces la discusión es en realidad la misma que estábamos comentando antes que sí que es cierto que con los verbos copulativos pues es difícil decir que selecciona qué pero como decía Dita que los adjetivos por ejemplo tienen una serie de cosas con las que se pueden combinar bueno no sé no sé cómo explicarme pero en principio se entiende que es el predicado que el que es decir en este caso el atributo el que está restringiendo el sujeto sí mira ya hay alguna respuesta al ejercicio a ver en A es adjunto y en B es un argumento ¿vale? estar necesita un atributo ¿vale? A verbo predicativo significado pleno mientras que en el segundo caso aparece un atributo que exige la presencia de una atribución en A podemos prescindir del adjunto bien sí en efecto en A tenemos el verbo trabajar que el verbo trabajar solamente selecciona un argumento que es alguien trabaja ¿no? entonces por eso podemos decir Carla trabaja sin ningún problema porque en Londres es un adjunto locativo entonces tenemos ¿cuál es el análisis de Carla está en Londres? es evidente que no podemos decir Carla está entonces aquí está la o sea este ejercicio me servía un poco para introducir la discusión sobre el análisis de estos estos elementos locativos que que se combinan con el verbo ser que son obligatorios ¿no? y está esta discusión de si son atributos o si son argumentos locativos ¿no? no sé a ver no sé si alguien decía alguna dicha aquí en Londres sería atributo sí aquí bueno yo yo voto porque por el análisis de que en Londres sería un atributo es decir no es un argumento sino un atributo un predicado pero ahora os lo voy a argumentar pero hay gente que diría que en Londres sería un argumento locativo en ningún caso sin embargo podemos decir que en Londres es un adjunto locativo no es un complemento circunstancial de lugar en ningún caso porque es obligatorio entonces no vale entonces ¿qué pasa con los sintomas preposicionales con un significado locativo? entonces ¿por qué hay gente que dice que son complementos locativos argumentales en vez de atributos? en primer lugar o sea dicen que ahí el verbo estar tiene un significado un poco más pleno que en otros en otros contextos que estar ya no es algo vacío sino que significa algo así como estar situado estar en algún lugar y además no suelen poder pronominalizarse por lo y esto es así Sara está en su piso en su piso que es un sintoma preposicional con significado locativo pues no es gramatical decir Sara lo está entenderíamos que Sara está pues contenta o Sara está triste pero no Sara está en su piso sin embargo no está no está no está claro que el verbo estar tenga estos dos usos como verbo predicativo y como verbo populativo porque de hecho podemos decir algo así como Sara está en su piso y muy contenta o sea es decir podemos nadie diría que Sara está muy contenta que ahí está es un verbo predicativo pero sin embargo podemos coordinar un atributo y este sintagma preposicional esto nos nos inclina a pensar que este verbo estar no es o sea este verbo estar de Sara está en su piso no es diferente al de Sara está muy contenta porque se puede coordinar con él con un atributo y además este tipo de sintagmas preposicionales pueden aparecer como en como un complemento predicativo como en C imagino a Sara en su piso entonces por por estos o sea con estos argumentos yo me inclino por el análisis y los haré también por el análisis de que estos sintagmas son atributos pero bueno quería presentar un poco la discusión porque es cierto que alguna gente ha dicho que eran complementos locativos argumentales pero ahora actualmente la mayoría de lingüistas pues analizarían esto como atributo vale vayamos vayamos al ejercicio 5 que es otro par mínimo en este caso un par mínimo de cambio de significado tenemos el preso terminó su condena y el preso terminó loco no sé si alguien tiene alguna idea ha reflexionado algo sobre estas dos oraciones me voy al chat en A término es un verbo transitivo correcto verbo transitivo más complemento directo y en B es un semicopulativo su condena complemento directo y loco complemento predicativo en B es un verbo semicopulativo en B término es semicopulativo vale aquí lo único que no me acaba de las respuestas que estoy leyendo aquí en efecto tenéis sería correcto todo lo que lo que estáis diciendo vemos que en A y en B el significado de terminar no es el mismo el preso terminó su condena es que el preso bueno terminar es que no sé cómo hacer un sinónimo bueno que hizo toda su condena en cambio el preso terminó loco es que el preso se volvió loco no es que eso cumplió perfecto gracias finalizó cumplió correcto pues eso que en un caso es finalizar o cumplir y en otro caso es volverse algo vemos que entonces que el verbo en el primer caso tendríamos el significado de terminar como verbo pleno y en este en este verbo terminar como verbo predicativo seleccionados argumentos alguien termina algo ¿no? que es el preso y su condena a ver en B vemos la relación entre el predicado y su verbo y el sujeto enano correcto en el preso terminó su condena aquí solamente tenemos un predicado que es terminó su condena y el cuyo sujeto de predicación es el preso en cambio en la segunda sección de terminar en B sería algo así como al final estaba loco correcto como veis es un verbo copulativo más al final o sea un significado aspectual y como muchos habéis dicho esto es un verbo semicopulativo y en estos casos terminar aquí también selección o sea no está seleccionando una serie de argumentos selecciona un argumento que es una predicación terminó loco el preso porque terminar no es una creo que no me estoy explicando bueno que en B el verbo terminar no es un predicado o sea el síntoma verbal no es un predicado de por sí así que necesita un atributo que es loco y cuyo sujeto será el preso bueno entonces claro su condena en el primer caso sería complemento directo y en el segundo algunos habéis dicho complemento predicativo yo aquí no diría que es un complemento predicativo porque en los complementos predicativos ya existe otra otra otro predicado y en este caso creo que terminó no es un predicado sino que el único terminado el único predicado que hay aquí sería loco entonces no diría que es un complemento predicativo sino un atributo vuelvo al ejemplo cuatro no perdona puedes seguir y luego si quieres ya volvemos y comentamos esto de de Sara si quieres es que se me ha pasado y lo tenía anotado para preguntar claro vale vale pues perfecto como muchos habéis dicho esto es un caso de un atributo con un verbo semicopulativo entonces en los verbos semicopulativos como como he explicado antes los verbos semicopulativos eran un verbo predicativo que ha perdido la capacidad de ser un predicado porque ha perdido su significado léxico y ahora tiene un significado pues eso es como un verbo copulativo más algo aspectual o modal entonces no se considera que sea un predicado de por sí y el único predicado entonces era el atributo como veis y como hemos visto en el ejemplo del ejercicio muchas veces coexisten las dos versiones del verbo la versión degradada de significado y la versión como como verbo pleno por ejemplo él puso la ropa en la bolsa el borrú poner aquí tiene tres argumentos que es alguien pone algo en algún sitio pero en cambio en él se puso nervioso ponerse aquí no tiene el mismo significado de colocar sino de estar nervioso pero empezar a estar nervioso ¿no? o algo así entonces es lo mismo como verbo populativo más cierto significado aspectual lo mismo ocurre con el verbo seguir en la espía sigue al sospechoso ¿no? que tenemos alguien sigue a alguien o a algo y en cambio la espía sigue en apuros sería equivalente la espía está en apuros como como antes o algo así ¿no? que no ha acabado de estar en apuros bueno y este sería el uso como verbo semicopulativo y este el uso como verbo predicativo o verbo pleno ¿alguien decía algo? sí yo que me he colado María perdona vale vale no te preocupes todavía está en apuros ¿no? algo así sigue en apuros todavía están en apuros pues eso es eso que en realidad es como un verbo populativo más ahí un toquecillo aspectual pero no como para tener la capacidad de ser un predicador ¿serían algo así? me las imagino como perifrasis aspectuales o sí 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 es muy similar en realidad vale entonces pues en realidad cuando tenemos un atributo con un verbo copulativo cuando tenemos un atributo con un verbo semicopulativo es la misma estructura ¿no? o en realidad casi la misma porque tenemos una pequeña diferencia que es que bueno sigue siendo imprescindible porque es el único predicador de la oración pero no puede sustituirse por un lo neutro sino por un el adverbio así yo esto lo lo entiendo que es por este este deje aspectual que tiene extra los verbos semicopulativos aunque no estoy segura en realidad pero bueno el los hechos son que que el el atributo con verbos semicopulativos no se puede sustituir por este lo así el niño quedó sorprendido el niño lo quedó es bastante horrible y la película lo terminó también pero en cambio podemos decir el niño quedó así o la película terminó así vale y llegamos al complemento predicativo vamos bien de tiempo yo creo que sí tienes una pregunta en el chat a ver si un ángeles pérez lo ves si un verbo si un verbo semicopulativo también lo puedo llamar semipredicativo y entonces puedo argumentar el complemento predicativo y el no poderlo sustituir por lo me da más argumentos bueno a ver yo creo que están más creo que están más cerca de o sea que están más cerca del copulativo que de que de un verbo predicativo pero bueno sí en realidad está estaría como a medio camino yo diría que está un poquito más cerca de los copulativos pero sí que es cierto que no es exactamente un copulativo sí yo me inclinaría más por decir que no es un complemento predicativo porque no diría que el verbo tiene capacidad para ser un predicado entonces no hay dos predicados como ocurre en los complementos predicativos sí sí también lo que dice Sara que no no ha perdido su significado original o sea con los complementos predicativos el verbo es el mismo pero bueno de hecho ya veremos porque hay casos en los que hay complementos predicativos obligatorios pero no sé si respondo Ángeles a tu pregunta o sea sí es cierto es que no es exactamente un copulativo pero creo que está mucho más cerca de ser el semi copulativo un copulativo que un semi predicativo creo que excepto lo del lo y que tiene así un toque espectual aparte de eso es como un copulativo vale bueno entonces vamos con el complemento predicativo un complemento predicativo es simplemente un atributo que no se combina con un verbo copulativo o semi copulativo que no tiene capacidad de predicar sino que se predica ahí se predica que se convive junto con una un sintoma verbal con un verbo predicativo que si tienen la capacidad de predicar entonces como están una dentro de la otra normalmente se dice que es o sea normalmente los complementos predicativos están dentro del sintagma verbal que está haciendo de predicado entonces se dice también otro nombre para el complemento predicativo es predicado secundario porque en realidad está como uno dentro del otro claro entonces como ya teníamos que el sintagma verbal tiene que el sintagma verbal ya era un predicado y ya tenía unas funciones de por sí el sujeto del cual se predica este complemento predicativo ya tiene una función ya tenía una función extra pero esto no tiene por qué ser un problema es lo que veíamos antes que lo que podía ser un sujeto de predicación podía tener una función extra otra entonces aquí vemos que normalmente se dice que los complementos predicativos pueden predicarse del sujeto o del complemento directo pero en algunos casos también se han registrado complementos predicativos que se predican del complemento indirecto o del complemento de régimen pero es en casos muy concretos aquí por ejemplo rosa respiro tranquila respirar es un verbo predicativo y tranquila se está predicando del sujeto del verbo respirar que es rosa en este caso ambos predicados respiro tranquila y tranquila tienen el mismo sujeto de predicación que es rosa en cambio noto a Jorge de mal humor noto a Jorge de mal humor tendría el sujeto que es él o ella pero de mal humor está haciendo referencia a Jorge que es el complemento directo le extrajeron la muela dormido pues lo mismo pero haciendo referencia al indirecto y este es un poco raro pero sí que a veces se dan cosas de este estilo que piensa en ella totalmente dormida o totalmente recuperada este totalmente recuperado se está predicando de el término del complemento de régimen que es ella en realidad no se estaría predicado en ella sino del término de este sintagma nominal porque hemos dicho que los sujetos eran sintagmas nominales o oraciones subordinadas sustantivas así que estaría haciendo referencia al término vale los complementos predicativos pueden ser opcionales o obligatorios en general como ya tenemos un predicado principal digamoslo así que es el sintagma verbal que haya un predicado extra o no no condiciona que eso sea una oración o no por lo tanto en cosas como el camarero trajo la sopa fría podemos traer solo seleccionados argumentos que es el camarero o sea alguien trae algo y si añadimos el fría eso es un predicativo que está predicándose del complemento directo que es la sopa pero podemos omitirlo sin ningún problema porque la estructura argumental de traer es alguien trae algo y ya está en cambio en el verbo considerar lo que ocurre es que en realidad el verbo considerar está cogiendo dos argumentos que es alguien considera o sea bueno a ver considerar tiene dos dos sentidos ¿no? alguien considera algo y alguien considera algo a alguien ¿no? nos vamos con este significado ¿no? en este significado en realidad el verlo considerar está seleccionando un alguien y una predicación es decir como vemos en C ¿no? que Rocío considera que es un genio que es una predicación porque tiene un genio y el sujeto que está elíptico entonces de la misma manera en Rocío lo considera un genio necesitamos que haya esta relación de predicación y por lo tanto necesitamos este predicado y el que será el complemento directo que es el sujeto de predicación del predicativo por esto este tipo de predicados se consideran obligatorios pero no es que el verbo esté seleccionando un complemento predicativo sino que el verbo en realidad selecciona un otro argumento que es una predicación no sé si me explico pero bueno es este estos dos ejemplos de B y C ¿no? que podemos decir los dos y también en algunos casos pues eso puede ser el término de una preposición Carlos presume de listo en este caso el predicado sería listo de listo sería el complemento de régimen verbal y listo estaría haciendo referencia a Carlos vale bueno y ya casi para acabar vamos al ejercicio 6 que es un ejercicio también de pares mínimos con cambio de significado alguien así rápidamente algunas impresiones sobre esto Nieves está haciendo una pregunta dice si entonces el complemento predicativo sería en algunos casos un adjunto y en otros un argumento claro porque en algunos casos está exigido y en otros no pero a ver a ver yo diría que no porque o sea en el caso del adjunto lo puedo entender un poco más porque sí que es cierto que no es obligatorio que es un extra algo que no he requerido pero no es un adjunto del verbo en realidad es una predicación extra del otro elemento entonces yo no diría que es un adjunto de traer sino que es un predicado de la sopa es que claro están como en categoría diferente los predicados no son argumentos o adjuntos sino hay sintagmas argumentos sintagmas adjuntos y sintagmas que son predicados y entonces en el caso en el que es obligatorio no es un argumento porque el argumento es toda la predicación es decir toda la estructura bimembre de predicado y sujeto y eso sí puede ser o sea puede ser que un que un verbo en este caso restrinja que uno de sus argumentos tiene que ser una predicación y entonces claro en esta predicación tiene que haber el sujeto de la predicación y el predicado pero de por sí el predicativo no es un argumento el argumento es toda la predicación como vemos en C precisamente que el argumento es toda la predicación me estáis contestando al ejercicio ¿no? vale a ver a ver sí en A tranquila es un predicativo y en B es un circunstancial de modo en ¿qué más? en A tranquila es complemento del nombre de música y en B es una predicación de Lucía ¿una predicación de Lucía? ¿una predicación de Lucía? ¿Cristina? no sé no sé a qué te refieres con una predicación de Lucía bueno imagino que dirías que es un predicativo de Lucía tranquilamente yo no sé si puedo interpretarlo de esta manera podéis interpretarlo de esta manera que Lucía escuchaba música tranquilamente que Lucía estaba tranquila digamos yo he visto se me oye yo he visto que Lucía escuchaba música y estaba tranquila mientras la escuchaba bueno ¿por qué no? podría ser de hecho este ejemplo me servía para introducir la frontera un poco nebulosa que hay entre los predicativos y los complementos circunstanciales de modo o los adjuntos de modo o de manera bueno como muchos me habéis dicho en el primer caso es una oración ambigua puede ser que sea un predicado de música o sea que el sujeto de predicación sea música que en este caso sería una música tranquila tipo pues una nana o puede ser que Lucía estuviese tranquila escuchando pues música electrónica super en ninguno en ninguno de estos casos bueno en ningún caso este tranquila sería obligatorio es un es optativo tanto si se refiere a música como si se refiere a Lucía entonces en B me parece interesante lo del predicativo yo me inclino porque es un adjunto de modo pero sí que es cierto que se podría interpretar que es que es un adverbio orientado a Lucía podría ser yo quizá diría que no pero sí que es cierto que de hecho es a lo que vamos que existen adverbios acabados en mente como podría ser tranquilamente que sí que están orientados al sujeto o a otro elemento es decir que sí que son predicados por ejemplo esta es un poco más clara que se dirigió a ella cortesmente que sí que este cortesmente está haciendo claramente o sea se está refiriendo claramente a la persona que se dirigió en el de Lucía escuchaba música tranquilamente yo lo veo un poco más forzado yo diría que es un adjunto de modo es decir o un complemento circunstancial de modo que es que es lo mismo pero pero bueno nos va bien que haya salido porque es eso que no siempre está claro porque tanto los predicativos también pueden o sea hemos visto antes que los atributos y por tanto también los complementos predicativos pueden estar formados por un síntoma adverbial entonces como ocurre en el ejemplo 23 y de hecho en algunos casos se puede interpretar o sea la oración hay oraciones que son ambiguas porque un síntoma adverbial se puede interpretar como un predicado es decir un complemento predicativo o bien un complemento circunstancial es el caso de Te veo estupendamente si interpretamos esto como un adjunto no sé si veis los dos significados pero si interpretamos esto como un adjunto es que la acción de ver yo estoy viendo muy claramente no tengo ningún problema de vista y te veo estupendamente estás nítida no hay píxeles perfecto en cambio si esto es un complemento predicativo es decir un predicado en este caso orientado al al no al complemento directo no es que la persona a quien veo está estupenda o sea te veo estupendamente y por eso es es ambiguo no sé si se ven estos dos sentidos pero es eso que no se es fácil perdona María Sara quería hacer una pregunta sobre esto Sara ¿quieres hablar? dime mira voy a ser muy sincera porque cuando explico esto a mis alumnos los conceptos de la diferencia entre complemento predicativo circunstancial de modo y adjunto y atributo perdón claro yo es como que me he inventado un poco la explicación a mi manera porque bueno soy sincera lo siento lo he dicho aunque esté grabado entonces yo lo que les digo y claro ahora quiero comentarlo porque digo a lo mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo cuando les explico esto pero para que ellos lo vean claro y de hecho hice un triplete mínimo sobre esto en clase para que reflexionaran era un poco que el atributo simplemente el verbo está haciendo de enlaces una especie de copula que se puede eliminar poner una coma y no hay como un significado ni aspectual de ninguna clase entre el sujeto y el atributo en el predicativo hay ese punto aspectual esa idea de en el caso por ejemplo que has puesto antes el ejemplo anterior el que teníamos en el par mínimo Lucía escuchaba música tranquila y Lucía escuchaba música tranquilamente si yo interpreto en el A en Lucía escuchaba música tranquila que tranquila me habla de Lucía yo diría que ella estaba tranquila se sentía tranquila mientras realizaba una acción mientras hacía algo en cambio en Lucía escuchaba música tranquilamente yo les digo que no me importa cómo está Lucía ni cómo se siente mientras hace algo que simplemente se refiere tranquilamente a cómo realiza la acción de escuchar a lo mejor Lucía escuchaba música tranquilamente pero estaba un poco no sé preocupada o nerviosa yo les intento hacer esa reflexión pero no sé si está bien hecha yo creo que sí porque de hecho es si este tranquila está haciendo referencia que es predicar si está bueno se está dando información sobre Lucía sobre música o si no o si está siendo un adjunto del pack escuchaba música yo creo que está bien lo único o sea yo creo que estas explicaciones de este tipo o sea están bien simplemente que cuando el predicativo es un adverbio a veces cuesta un poco más de ver porque se tende a decir bueno el predicativo es un adjetivo y cuando tenemos un adverbio pues es un circunstancial de manera no esto pero la reflexión entonces cuesta más porque en 23 bueno se dirigió a ella cortesmente claro ahora yo pensaba si un alumno mío estuviera viendo esto diría sujeto elíptico él se dirigió a ella cortesmente es simplemente lo pueden entender como la manera que tiene el sujeto de dirigirse a ella y no tanto a cómo es claro pero en este caso por ejemplo no podríamos decir de ninguna manera que ella no es cortés ¿no? o sea no podríamos decir ella se dirigió a ella cortésmente de una manera mal educada o algo así ¿no? entonces esto significa que en cambio aquí en el de Lucía escuchaba música tranquilamente quizá podríamos decir Lucía escuchaba música tranquilamente muy nerviosa o algo así no sé ahí no sé si esto de que no sé quién lo ha dicho antes que tranquilamente quizá si era un predicativo y este me da problema no estoy segura o sea esto me hace durar un poco de no sé pero esto podría ser una prueba ¿no? de si podemos añadir aquí por ejemplo música tranquilamente pues podría ser música movida tranquilamente ¿no? en ningún caso podríamos interpretar que hay un que tranquilamente es un predicativo cuyo sujeto es música ¿no? porque Lucía escuchaba música pues eso no pero sí que es verdad que algunos adverbios o todos estos que acaban en mente a veces traen problemas justamente en el adjetivo por ejemplo me pasaba cuando les puse un ejemplo como el abuelo caminaba tranquilo o el abuelo caminaba tranquilamente por el camino ellos me decían es que es muy raro que camine tranquilamente es decir lentamente o relajadamente a paso lento pero que él esté muy nervioso bueno yo diría que sí ¿no? pero en relajadamente ahora recuerdo que no era tranquilamente en relajadamente ahí costaba un poquito relajadamente quizás sí que sería un predicativo entonces ¿no? o sea relajadamente tiene que ver mucho con la semántica ¿no? sí esto o sea claro a mí me pasa que cuando explicamos el directo o el indirecto ¿no? o el de régimen es más fácil darles digamos técnicas más específicas de sustitución pronominal o ¿no? como diría yo es más técnico todo y en el predicativo les pido de repente en el atributo y en este que piensen en el significado ya un parincolazo yo creo que entonces por eso quizás la reflexión sobre la semántica que hay detrás de los argumentos ¿no? puede ser útil o sea al revés ¿no? también pensar semánticamente los otros argumentos puede ser útil ¿no? como un verbo que tiene pues yo que sé pues ver alguien ve algo o también pensarlo así puede ser interesante yo lo único sí dime no que simplemente y supongo que todos los que estáis aquí estáis de acuerdo en que esto de los argumentos en los adjuntos si no se trabaja desde casi desde que introduces ya cuestiones de categorías gramaticales y tal yo en mi caso por ejemplo que ahora me los encuentro en el segundo de bachillerato les hablo de argumentos adjunto nadie jamás les ha hablado de esto tengo que hacer un poco de sintaxis tradicional porque es que si no se vuelven locos claro yo creo que bueno que es esto que ahora quizás es la etapa en la que bueno de cambio que quizás los más mayores pues no lo acabarán de asumir pero desde las etapas anteriores los años anteriores si ya se va introduciendo estos conceptos pues sí es un poco esto es como una etapa de cambio pero sí pero tiene más sentido hacerlo así porque creo que hay mucha más reflexión y se puede aplicar mucho más a la expresión a la habla a la escritura yo creo que sí y que al fin y al cabo al hacerlos reflexionar sobre estas cosas y argumentar de esta manera también son un poco más conscientes de que la lengua y la sintaxis y la gramática y todo lo que estudian no son cosas que alguien se ha inventado que pues los gramáticos se han puesto mira estas son las reglas y los complementos directos son tal y los no estas son cosas que ellos hacen inconscientemente y que son reglas que aplicamos cuando hablamos o cuando escribimos y que es interesante pues por eso mismo porque están en nuestra cabeza no es algo que alguien externo se haya inventado bueno pero si estoy de acuerdo es mucho más interesante porque a veces haciéndolo de otra manera te sientes un poco ¿no? inservible claro como como un conjunto de normas que pues tampoco de esta manera pues no tiene mucho interés no sé si alguien quiere esto bueno aquí tengo algunas conclusiones de de las los conceptos generales que hemos tratado pero me interesa más que si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario sobre esto pues adelante aquí veo Silvia que dice duda de metodologías y si yo ahora enseño esto así en catalán lo enseña de la forma tradicional los vamos a volver locos sí lo ideal sería que hubiese una un entendimiento entre las asignaturas de lengua porque en realidad los conceptos básicos y los mecanismos básicos es que sirven son de todas son de todas las lenguas son las los accidentes ¿no? que cambian pero las reglas básicas de cómo funcionan las lenguas son son las mismas así que sería lo ideal sí a ver en es pronto pronto será pues atributo en por ejemplo es pronto sí ¿no? ¿cómo sería una es pronto para para decir algo sí yo diría que sí y el sujeto sería 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 elíptico entonces ¿no? ahora es pronto lo es ya es un poco raro yo creo que ocurre un poco como lo de lo de los atributos con con complementos preposicionales que que tampoco admitían el lo pero una una personal yo diría que hay dos es pronto cuando dices es pronto es tarde que si es impersonal pero luego también podrías decir la reunión es pronto la reunión es a las tres no sé si está preguntando sobre eso o sea si si está preguntando sobre el verbo ser con con atributos temporales como hemos hablado de los locativos o si está preguntando sobre la impersonal sobre la impersonal es pronto o es tarde bueno no sé si alguien más tiene yo tengo una última pregunta perdón cuando hablabas al principio del sujeto de predicación y de los predicados puede ser que le haya visto yo una similitud a la idea de en un sintagma el núcleo del sintagma vendría a ser como el sujeto de predicación y los complementos de ese núcleo los predicados así simplificándolo mucho o no en algún ejemplo en concreto o no bueno en general a ver los que ponías y me concordaba bueno por ejemplo con los por ejemplo con los sintagmas nominales o es que hay algunos complementos del nombre que en realidad son predicados o sea que les llamamos complementos del nombre pero son predicados cuyo sujeto es el pero entonces tú has dicho antes si no me he equivocado que por ejemplo en el caso del complemento del nombre alguno será adjunto alguno será argumento y alguno será predicado sí porque bueno no todos los complementos del nombre son predicados algunos son argumentos como los que vimos el otro día ¿no? yo que sé pues la la traducción del libro cosas así del libro eso sería un complemento argumental luego hay adjuntos como podría ser pues tipo libro de no sé libro de matemáticas o cosas así o la traducción del libro de 2020 sí por ejemplo y luego en en cosas como a ver es que no se me ocurre un ejemplo pero sí que es cierto que que hay cosas que catalogamos como complementos del nombre que son atributos bueno sí atributos en realidad predicados de del del nombre no sé ¿alguien se le ocurre un ejemplo? yo creo que en la primera o la segunda diapositiva tenía uno que es cuando me sabes me ha venido la duda tipo esto de ah espera espera lo del aburridísimo por ejemplo ¿no? no el el partido aburrido ¿no? si decimos no pero estaba en forma de 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 sintoma nominal con núcleo y complemento del nombre no me acuerdo cuál no te preocupes bueno pero sí sí o sea que existen y creo de hecho me lo apuntaré para para buscarlo pero existen algunos pares en los que es que sale esto sí a ver María no sé si es que no sé si estás pensando en cosas como la foto de Juan a caballo que ahí tienes un SM tienes Juan y a caballo es un predicativo de por ejemplo eso es lo que estás pensando por ejemplo sí sí pero predicativo o predicado ahí bueno es que los predicativos son predicados bueno ahí yo diría que o sea que es predicado y si le quieres poner otro nombre sería un atributo pero pero es un predicado no sé si cosas como como los calificativos en general yo creo que ahí no que no serían predicados no bueno no lo sé eso no sé cómo se analizaría pero lo puedo buscar os lo buscaré y os lo digo vale no no es que me surgen dudas con esto hay que mirarlo bien los adjetivos calificativos serían predicados pero no en el sentido de predicativo sino en el sentido de en el sentido de la semana pasada de predicado pero no en el otro sentido porque un predicado modifica siempre a un sintagma completo y el adjetivo está modificando al núcleo solo al nombre un claro se considera predicado en el sentido de la semana pasada y luego los adjetivos especificativos o sea los que están dentro del sintagma nominal esos no son predicados en el sentido de hoy o sea no son complementos predicativos o atributos entendiendo en sentido amplio con las botas puestas también sería un ejemplo de predicativo que pone Pilar ahí en el chat vale me lo miraré en el seminario no sé si estamos liando ahora mejor ya lo veo puede ser creo que en general en los en los sintagmas nominales yo los clasificaría o sea haría la distinción entre argumentales y adjuntos y al menos en secundaria dejaría de lado o sea sí que es cierto que a veces son predicados pero en general a ver apareció tu perro con su collar rojo ahí sería un predicativo yo creo como apareció tu perro cansado ¿no? sí sí predicativos los veo predicativos los veo lo que me preguntaba era lo del predicado María la diferencia entre argumento adjunto y predicado en un complemento del nombre en un complemento del nombre pero predicativos sí que los veo como los del complemento la camisa rota algo así vale vale pero yo creo que me falta leerme cosas del glosario de la gramática ahí quizás es lo que dice Edita que tienen que tienen que estar atribuyendo información a todo el sintagma nominal sí sí como apareció claro o sea que si llevaba rota la camisa ¿no? o llevaba la camisa rota ¿no? como estaba la camisa sí pero en este en este caso también es un es un predicativo ¿no? llevaba la la camisa rota sí a mí me cuesta verlo como predicativo el el con su collar rojo o el sí bueno es lo mismo que decir aparece tu perro pues cansado o aparece tu perro ¿no? con cansado se ve bastante claro porque si no ¿qué análisis darías con su collar rojo? porque bueno aquí mira aquí quizás o sea para saber no es un complemento del nombre porque está haciendo referencia a tu perro como sintagma no es no es apareció tu perro tu perro labrador fíjate que puedes decir tu perro apareció con su collar rojo si si no fuera predicativo no podrías hacer eso de régimen el del el del collar rojo no porque aparecer es alguien aparece ¿no? alguien aparece con su collar rojo apareció tu perro sí claro se pueden o sea no no es necesario que un predicado esté al lado de su sujeto pero sí que eso nos serviría para decir que no es un complemento del nombre no es un complemento del nombre adjunto digamos sino que es un predicado en este caso un complemento predicativo apareció con él apareció con él o sea el perro apareció con él por ejemplo ahí con él yo diría que es un adjunto que no es un predicado sí yo diría que no porque no está no está atribuyéndole algo al perro es un adjunto normal no sé si se ve la diferencia supongo que porque puede sustituirlo por así es que ahora no sé exactamente a cuál lo referís a ver decir que es un predicado quiere decir que exige un argumento de nada decir que es un predicado quiere decir que exige un argumento no o sea predicado que está que está predicando sobre un sobre un sujeto sí no que no exige o sea el tema predicado argumento es de la otra acepción de predicado entonces los predicados seleccionan argumentos o no o pueden no seleccionar ningún argumento pero sí que no sé no sé si hay alguna pregunta más es que no sé si se ha acabado de entender o no pero si no el próximo miércoles como sigo dando yo la sesión que veremos tipología verbal y todo el tema de los inocusativos e inergrativos me podéis preguntar si hay se han quedado algunas dudas o si no me podéis escribir que tenéis mi mail en la presentación también así que bueno muchas gracias a todos espero que os haya sido útil y bueno nos vemos el próximo miércoles adiós hasta luego adiós hasta luego chau ¡Gracias!